Mona Winona, pégala a G. Hicks ¡No! ¡No no quiero que le pegue a G. Hicks! ¡Money Fly Will! Willy Carpintero, pégala a G. Hicks ¡No quiero que le pegue a G. Hicks! ¡Money Fly Will! Eugene Kabuleski, pégala a G. Hicks ¡Ya verá, G. Hicks! ¡Sale, oye! ¡Devuelve ese chiquicrambos! ¡Voy a sentarse! ¿Qué le hace? ¿Qué te quiere decir? ¡Sale, oye!